en este momento. Hermanos ecuatorianos, especialmente hermanos agricultores de mi patria, hoy el campo ecuatoriano, ese campo que nos dio de comer en la pandemia, que fue quizás uno de los muy pocos que no paró para que nos podamos alimentar, vive una de sus situaciones más críticas de la historia. La caja de bananos, su precio oficial, que sobrepasa los 6 dólares, hoy a 1.80, hoy a 2 dólares. Ya lo decía el asambleísta que me entaseó la palabra, no les alcanza ni para pagar el cartón, peor la fruta y los costos de producción. Hoy el litro de leche a 20 centavos, más caro sale una botella de agua que un litro de leche en este país. Hoy los arroceros, los maiceros, los cacauteros, totalmente sumidos en el abandono, no sólo por el no pago del precio oficial, sino por una subida escandalosa de toda la cadena productiva para lograr ellos sacar adelante sus cultivos. Eso tiene que parar. Hubo un paro agrícola, hubo un segundo paro agrícola, hubo compromisos adquiridos con los agricultores y nada, hasta la vez nada se ha cumplido. El campo se ahoga en la miseria de no poder tener resultados de un Estado consecuente con aquellos. Por eso les pido, hermanos, se los pido como agricultor el día de hoy, como un hombre nacido en el campo y que sabe de esas necesidades y que sabe de lo que les está hablando. Llegó la hora de ser consecuente con ellos. Llegó la hora de tomar este problema acá en la Asamblea Nacional, en el primer poder del Estado. Y les invito a que apoyen este cambio al orden del día para juntos debatir este problema y buscar una solución. Por los agricultores de mi patria, aquí tienen quien nos defienda. Muchas gracias, señora Presidenta.